Margo, por favor, hoy celebramos la vida. Ven. ¿De acuerdo? ¡Cobren sus chocolates, chocolates, helados! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿No sabías que había cocodrilos por aquí? ¿En qué pensabas? ¿Qué ocurre? Dime. Tal vez pueda ayudarte. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Dónde está tu madre? Ah, no lo sé. La última vez que la vi en Doty trataba de que comiera víbora. Creo que luego la veremos bailando como una cabra saltarina. Algo malo ocurre. Sí. ¿Está listo? Ah, sí. Tome. Margo, no te muevas. No te muevas. No puedo evitarlo. Me pico en la nariz. Yo me encargo. Ay, gracias. Hola, Raymond. ¿Quién es tu amigo? Un hombre desesperado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Su hija está muy enferma. Dice que morirá a menos que pueda comprarle un hígado nuevo. Necesita un trasplante. Se llama Lani. Solo tiene tres años y necesita tu ayuda. Conozco a la niña, Margo. La he tratado por tres años. Tiene una disfunción hepática y los medicamentos no funcionan. Hace unos seis meses le dije a su padre que viniera al hospital para que esperara un donante. Bueno, la llevaremos ahora. Tal vez sea demasiado tarde. Por lo que dices, necesita un trasplante y no tenemos donante. Debe haber una alternativa. ¿Cuál? ¿Ir a comprar un hígado al mercado como nuestro amigo? No quiero ser cruel, Margo, pero debemos enfrentar los hechos. Los órganos se cosechan en dos formas, los muertos y los que agonicen. Ahora, olvídalo o verás que desearás los accidentes de autobús. ¿Ven? Realmente no hay mucho que podamos hacer. De hecho, nada. Bueno, al menos podemos darle algo de comer antes de que vuelva a casa. ¡Ven! ¡Y ya se tojó! ¡Tanta neche! Muchas gracias. Gracias. ¿Uno? Gracias. Que tenga buen día. Sí. ¿Dos? Chocolates fríos ¿Puedo ayudarle? Rory. Con razón, cada vez que trato de hablar con Margo, contesta alguien más. ¿Qué hace con su teléfono? Ah, se lo pedí prestado. Es día de mercado y tengo un negocio. Pues no te entusiasmes mucho. No podré pagar el envío de más barras de chocolate. Oye, creí que éramos socios. Vamos a tener que renegociar. También tengo socios en el mercado de acciones. Y no me va muy bien. Lamento escucharlo. Yo también lo lamento. Aún queda una hora para que suene la campana. Bueno, ese es el mercado para ti. Aguardo un segundo. ¿No es de noche en Toronto? ¿Quién está en Toronto? Estoy en Tokio. Vaya, genial. Escucha, abre una franquicia para los chocolates y te responderé, socio. Hijo, me gusta tu estilo. Ahora déjame hablar con tu madre. Me ha dejado mensajes por todas partes. Ah, está en alguna parte. Espera. Aquí tiene. Gracias. Muchas gracias. Rory, Rory. Hola. Señor Dotton, lo lamento. Creo que Rory tiene una basura en el ojo. ¿Está linda? Sin comentarios. Creo que quiere irse a casa. Me encargaré de que se suba en un autobús. me siento tan impotente en Dottie. La vida es un ciclo. Da muchas vueltas, muchas. Todo cambia. No para él. A veces los milagros ya han pasado y no lo sabemos. Es tan reconfortante como la frase la oscuridad siempre llega antes del alba. A embargo, deseaba que este fuera un día maravilloso para ti. Un día fantástico, pero el mercado nos falló. No logro evitar pensar en ese pobre hombre. Realmente creía que podía comprar un hígado. Como si hubiera una tienda de la vida y la muerte. Tal vez la haya. disculpe. No tiene negocios conmigo. ¿Cómo puede estar tan seguro? La apariencia no la tiene. ¿De qué apariencia habla? La de la muerte. Trabajo con eso y por eso nadie viene a visitarme nunca ni a saludarme. ¿Cuántos mercados de la cosecha hemos compartido? Demasiados para no olvidarlos. ¿Y alguna vez has dicho buenos días, Jonah? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? No. No eres la única. Soy un mercader al que nadie desea comprar. ¿Y usted qué busca? Buscamos información. ¿Qué puedo saber? No sé nada. Tal vez conozca a alguien que pueda salvar a una niña. ¿Cómo lo haré? Ella necesita un donante de hígado, un niño. Alguien que esté muriendo puede darle el obsequio de la vida. Lo siento. No puedo ayudar. Ven. Aguarda un momento, por favor. Hoy temprano. Pintaba un pequeño féretro. Era para un niño. Esa familia sufre tanto que no querrán hablar sobre esas cosas. Por favor, tal vez pueda darles algo a cambio. No. ¿Cómo puede estar tan seguro? Por Dios, dilo, Jonah. Ese féretro es para mi hijo. ¡No! 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 Doty, ¿has visto a mi mamá? Rory, corre. Alcanza a Raymond y a Awe y llévalos con el que hace los féretros. ¿Y quién es? ¿Qué está pasando? ¡No importa! ¡Solo corre! ¡No! ¡No!